El juego, el póster de juego, que lo van a hacer Lucía, Clara y Valeria. Quiero que examinéis la planificación temporal que han realizado. Podéis acercaros a verla. ¿Dónde está la planificación de reloj? Donde hay un reloj. Lo del reloj es icónico. Hay un reloj. En toda la ESA hay un reloj dibujado. Un icono de un reloj. Un reloj analógico con burbujas. ¿Dónde? En medio, en el chileo. ¿Cómo va la planificación temporal? Está bastante bien. Está bastante bien, ¿no? Deja libertad de trabajo, ¿no? La verdad, lo deja llevar aire. Para no, para no, para no limitar. Claro, es que lo suyo no limitar. Es para después, cuando lo haga. Es que una cosa es la planificación. ¿Vale? Bueno. Objetivos motores, pues tienen casi de todo. Objetivos, metas, conseguir mayor 9 goles que era la Honda primera y final. Bien. Bien, parece que están bien. Bien, los objetivos, he escuchado, los objetivos están bien. Parece que ha puesto los móviles dificultad de desarrollo de los juegos. O sea, que los móviles son un impedimento para la edad, ¿no? Pensáis. Eso habéis puesto. Luego parece que habéis escrito mucho. No sé por qué unas cosas las habéis puesto en negrita y otras no. No lo sé. O con letras más grandes, más pequeñas, no lo sé. Y lo sé, lo sé. Y aquí tenemos ahora de los dibujitos. Que parece estar bien, pero la única diferencia que tenéis en los gráficos... La única diferencia que hay en los gráficos es... En el primero, bueno, en el segundo hay dos balones. No, tres, dos balones. No, dos balones y dos otras cosas que no sé muy bien lo que son. Son, o sea, que son dos balones y luego una variante que son meter dos otros dos balones. No, pero es que hay cuatro cosas ahí. En el primero hay cuatro cosas, pero no sé qué son los dos. Y en todos hay cuatro cosas. Sí, pero son dos balones de vole, ¿no? Sí, dos balones de vole. En el otro, dos de rugby. Sí. Y en el otro... Dos fútbol. Vale. Aquí lo interesante sería que hubieseis puesto cómo se consigue el gol o la acción de gol, dónde va. Entonces ahí lo típico es poner una flecha de donde se consigue el gol y eso. Bueno, en verdad, si te fijas, todos los de un equipo van hacia un mismo lado. Ya, pero no hay ninguna flecha de lanzamiento. O sea, que lanzamientos no existen. O sea, tampoco es un lanzamiento como tal, son golpeos de cabeza. Da igual, pero es un tipo de golpeo, lanzamiento, ¿vale? Y... Lo de juego intermedio es que un juego habéis puesto hoy en medio en el que todos se quedan quietos en un sitio. Claro, es mientras se recuentan los puntos. Todos quietos. No, porque luego se van moviendo. Ahí todos quietos. Porque estaba esperando para empezar. No, pero con eso... Y luego en el este que habéis hecho una... El logo ya está bien hecho con todos los escudos. Y lo habéis cambiado. No os ha gustado, ¿no? No, ¿por qué? No, que ahí hay uno que es que sale lo de juegos motores, lo de la facultad, lo de la universidad y vosotros os he dicho, no me gusta. Y lo cambio. Hemos recortado que es importante. El de la facultad está ahí. No, no, pero es que el logo es como es. Como estaba con las tres cosas, ¿no? De otra forma. Bueno, vamos a empezar. Bueno, chicos, escuchadme. Eh... Si hay Valeria, ¿vale? Yo voy a hacer un ejercicio un poco por juego. Como veis, vamos a utilizar dos carnazas, ¿vale? Y estas dos partiduras. Hay un área, pero que el área en realidad no delimita porque se puede entrar en el área. Entonces, el juego consiste en que vamos a ir produciendo móviles, ¿vale? Que van a ser aéreos. Tenemos que ir pasándonos entre todos los del mismo equipo, que es el logo de los equipos, ¿vale? Y la única diferencia es que yo, para marcar, tengo que tener un previo pase, ¿vale? Y tengo que golpear con la cabeza, ¿vale? Para introducirse. Los jugadores defensores pueden estar dentro del área y pueden cortar el balón, pero no puede ser con los brazos, ¿vale? Y si no, cobramos atención que también hay que dejar atrás de nuevo. Los campos de estado diagonal, como ya estamos acostumbrados, ¿vale? Iremos cambiando los móviles y poco más, luego, mientras hacemos el recuento de puntos, ahora hay un recuento en medio, ¿vale? Que lo tienen aquí. Y las carnazas también van, ¿vale? Es más complicadas, también hay que arrematar de cabeza. Se cambian como lo hacen. Y poco más, ¿vale? Ya está. Ahora, bueno, voy a aplicar las reglas. Bueno, no se olvide esta vacía de reglas. Solo se utiliza el bote y un ciclo de paso. O sea, que se puede dar tres pasos, un bote y tres pasos. Como van a mandar, ¿vale? Ambos equipos no caen las dos canastas. O sea, las dos metas. Tendréis en cada partido una portugía y una canasta. Los dos equipos no caen las dos, ¿vale? Solo se puntúa si el remate, como ha dicho Valeria, es con la cabeza y te la pasa un compañero. El equipo de defensor no utiliza los brazos dentro del área y si lo utiliza, es penalti. ¿Cómo se llama tu penalti? Se pone aquí un compañero, otro fuera del área, yo le lanzo el móvil a Valeria y remata de cabeza y marco, ¿vale? ¿Pero va a ir por tenor? No. ¿Tiene penalti? ¿Para qué ser malo? A ver, un defensor se puede colocar en la portería, pero no puede cortar el balón con los brazos. Lo puede cortar con cualquier parte del cuerpo. ¿Pero puede? ¿Eh? ¿Para qué ser malo? No, de apelante no, no, de apelante 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 no. No, de apelante no, de apelante no. A ver. Y van los jugadores. Y no, ahí fuera. Aquí se puede ir al balón por detrás, para la verdad, arriba, abajo, a la gente. Y los atacantes pueden entrar al área? Claro, claro, sí. Sí, sí. El área lo único que sirve es para que los defensores que están dentro no pudieran lo bueno. Que no van a dar tiempo. Ya, ahora en la canasta, por todo lo mismo. No, es verdad, eso es. La canasta que son dos puntos y la porquería es. Y luego en el juego dicen que no se puede ganar hasta tres puntos, vale. Tres o cero. Quien gane tres. Como hay móviles que va a ser más complicado rematar la cabeza, aunque lo mismo os lo usáis en el cumbio. A lo mejor si no metéis el móvil, pero sí que le da al aro o al marco, también puntúa. Vale, para facilitar un poco. Pues venga, vamos a empezar rápido, vamos. Venga, lo decimos. Te tienes que quitar la mascarilla así en la cara. Es que es mi móvil, entonces ahora le vas a ir. A ver, el equipo Coca-Cola es Damián Quero y levantándose y poniéndose. Y lo poniéndose a vosotros. Con energía, con energía, venga. Isidro, Leó, Laura, Sara González y Adrián Quebe. Vale chicos, una cosa. Vale, la de mi mamá. Está bien. Felicito a... Sí, 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 no te preocupes. Equipo Menocotó. Rosa Pérez, Patrick, Irene, Pedraja, Isaá, Paula Callejón. ¿Paula que no ha venido o qué? No ha venido, ¿no? Paula Callejón. Guardi Baja y Dani. Equipo Vito. Fran, el capo, Juan, 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 Roberto, equipo, Marretche Rube y Miguel. Y equipo Azulpa con... ¿Voy tú, Vito, Vito, Vito? ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mano! ¡Mano! ¡Que lo pueden meter! ¡Eh! 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 ¡Fuera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los lejos! ¡Ahhh! El siguiente es el equipo de Coca-Cola. ¡Adiós! Y le decimos un aplauso de Coca-Cola. ¡Ahhh! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No salen! ¡No salen a los amigos! ¡Ahhh! ¡Nos que son quienes estoy con aquí, es un grupo de workout. ¡Y-eh! ¡No salen! ¡Ahhh! ¡Y-eh! ¡Los que son nuestros niños! ¡No salen! ¡Y-eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Sigue, sigue. Ahora sigue. Sigue, sigue. ¡Ya está afuera! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!! ¡Bravo! ¡Bravo, Garda! ¡Bravo, Garda! ¡Bravo, Garda! ¿Est Grie cheat? ¿Está bien? ¡Bien! 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 ¡Bien